¡Suscríbete al canal! Bueno, mira... No, tus discos continuaban, desde luego, pero bueno, sin una nueva grabación. Sí, sin una nueva grabación porque, mira, Isma, tú sabes que hay muchos autores, que lo hay muy buenos todavía, pero claro, esas grandes canciones... De la copla. De la copla, no, no la hay. Después, las casas discográficas no están por la copla, vamos a ser sinceros. Pero yo he tenido la gran suerte de estar con Senador. Senador es nuestra casa andaluza. Hombre, una firma muy andaluza, muy nuestra. Una firma muy andaluza, muy seria. Empezando por Pablo y Maricarme, ella es una señora y él es un señor. Por supuesto que sí. Personas encantadoras. Y entonces yo soy una persona de una gran sensibilidad. Y verá, yo no me siento mercancía. Me gusta... Hacer lo que te gusta. Lo que me gusta. Y decir, voy a grabar, pero no voy a grabar cualquier cosa, porque ahora se dé moda otro tipo de música. Exacto. Pues no, yo tengo que esperar a hacerlo con quien quiero y como quiero. Eso, y entonces ellos te dan esa oportunidad de decir, gracias, lo que a ti te guste. Hombre, nos ponemos de acuerdo porque, lógicamente, pero ellos saben que yo... Sí, pero que no es fácil. Las ideas las tengo muy claras y yo sé lo que quiero, lo que va a mi estilo de voz, a mi cante. Y entonces hemos hecho un disco muy copla, pero también he puesto un bolero, otro tipo de canciones también, porque, claro, hay una nueva generación. Hombre, estamos escuchando ahora mismo la Falsamonea, que es uno de los clásicos de la copla. Exactamente. Es uno de los clásicos que, además, yo era una enamorada, ¿me entiendes?, de las coplas también de Mostazos. Y esto es una belleza. Y entonces, pues, yo estoy francamente ilusionada y muy feliz de haber hecho este trabajo. Primero, por mí. Después, por la Casa Discográfica, lo que creemos que se venda mucho, que esto tenga mucho éxito. Y después, por mis admiradores y mis seguidores, que son muchísimos. Que la copla es algo que, bueno, dicen que está pasado de moda, y lo que ocurre es lo que tú decías. No hay maestros como esos grandes que han compuesto para ti, Ochaíta, Valerio, Solano, Quintero, porque, bueno, gracias a Dios, ha contado con los mejores autores de la época, ¿verdad? Sí, sí. Gracias a Dios, llegué a tiempo. Tuve esa gran suerte. Pero, también hay algo, verás, es nuestra cultura, Inma, y eso hay que cuidarlo. Y Andalucía es una cantera, pero de cantantes, de bailarines, de músicos, de poetas. Sí, es que esto es una maravilla. Entonces, yo digo muchas veces, Inma, digo, con mi respeto, yo soy una persona muy respetuosa, lo de operación triunfo. Pues yo digo, muy bien, me parece muy bien, pero ya que este programa está hecho con el dinero de todos los ciudadanos españoles. Sí, por una cadena pública. Una cadena pública, pues entonces, ¿por qué no tiene que entrar la nueva generación de la copla, que hay gente hermosísima? Bueno, estamos aquí en Andalucía, a través del sur, como estamos viendo cada día. Ópera, Inma, zarzuela, baile clásico, que le den también una oportunidad. Cabida a todo. No, o sea, que a mí, yo me alegro mucho. Ahora que estabas tú hablando de Operación Triunfo, porque me imagino que los comienzos de Gracia Monte no tenían que ver nada con los de Operación Triunfo, ¿verdad? Porque, ¿cómo comenzó Gracia Monte, que le costó muchísimo, una niña de Lora del Río, que cantaba desde pequeñita, que su padre no quería que cantara? Y que, bueno, aquellas galas juveniles de entonces, ¿verdad? ¿Cómo se volcó Bobby de Glané, uno de los mejores profesionales de la radio de este país? No sé si la gente joven se acuerda de él. Pero todo, está en la memoria de todos nosotros. Y cómo confió Bobby de Glané en esta niña que empezaba, que se llamaba Gracia Monte, ¿verdad? Sí, muchísimo. Yo le estaré eternamente agradecida a este maravilloso personaje, ¿me entiendes? Porque era un profesional. ¿Qué canción era la que tú hiciste popular aquí? Yo era lo de Será una Rosa será un clave. Será una Rosa será un clave. Ahí popularicé. Todo el mundo decía, todas las mujeres que estaban embarazadas en aquella época cantaban aquello de Será una Rosa será un clave. ¡Ay, qué arte tiene, hija! Porque, ¿sabes? Es que... Se fijan ustedes que la voz que tiene esta mujer, decían que... Siempre le han dicho que tiene un diamante en la garganta y es verdad. ¡Qué voz más pura! ¿Cómo ha pronunciado esa copla? Y qué garganta privilegiada, ¿eh? Verdaderamente, verá, yo creo que esto lo da Dios, Isma. Las gargantas así privilegiadas, por lo que dicen, yo no me gusta hablar de mí, pero siempre lo dicen, ¿no? Que mi garganta es especial. Sí, sí, es verdad. De todas formas, yo, Isma, he sido una persona que me cuido mucho. Te cuido. Lo he bebido, lo fumo y eso también a la larga se nota en la garganta. Claro, no te cobran. Pero vamos, yo tengo una garganta muy limpia, muy pura. ¿No has notado cambio desde aquella niña que empezaba cantando? Bueno, me imagino que la voz se ha ido depurando, pero no... No, 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 yo creo que ha ido mejorando, porque tú sabes que los años te dan buqué como el vino, ¿no? Pues sí que es verdad, sí que es verdad. Yo creo que la mayoría de las artistas, cuando empiezan así con esas voces de 20, de 22 años, tan chillonas, bueno, me pasa hasta a mí que yo no canto, me escucho a lo mejor programas míos de hace 10 años, digo, con esa voz de pito, ¿cómo me dejaban presentar? Una voz. Sí, 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 sí. Yo tuve siempre la voz cristalina y el vibrato, la velocidad que le dicen. Muy personal, una voz muy personal. Exacto, difícil de imitar, como dice todo el mundo. Pero por eso, en este disco, ahora, es cuando van a comprobar que la voz mía sigue igual que siempre. Sigue igual, sí, lo que estamos oyendo. Aquí lo van a comprobar que sigue igual, ¿me entiendes? Tú sabes que las voces a lo mejor, pues no sé... Si cambian, si quiebran. O más enronquecidas, algo. Pero la voz mía sigue el mismo timbre y la misma voz limpia. Por eso te han tenido siempre tantísimos seguidores, gracias. Estábamos hablando de aquellos comienzos. ¿Tienen algo que ver los comienzos de antes de un artista con los comienzos de ahora cuando tú los comparas? Bueno, mucho más difícil antes. Difícil, es verdad. Pasamos muchas vicisitudes y muchas penas. Y ahí están todas, todas las que han estado en la historia. Porque mira, las que ya desgraciadamente no están con nosotros, han sido ejemplos para nosotros. Esas han sido grandes maestras y de ahí hemos vivido de esa fuente. Y esas mujeres que ya no están con nosotros, no les regalaron nada. Por supuesto. Mucho más difícil. Hombre, no había televisión, nada más que por la radio, ¿verdad? Nada, nada. Carretera, autocares, eso que te dejaban. Venderte tú misma, ¿verdad? Venderte tú misma. Esto del marketing, esta publicidad, nada. Pero bueno, esto por supuesto es mucho mejor. Hombre, desde un sitio que pueda llegar a todos lados. No tiene tanto que sacrificarte. Porque claro, nosotros no sacrificamos mucho. Hombre, porque yo siempre lo he admirado, por ejemplo, a los artistas de la tierra, que yo siempre lo digo, con cosidad andaluza, que me gusta que no se vayan de aquí de Andalucía. Y triunfar desde Andalucía, hombre, ya es mucho más fácil. Y siempre lo digo, muchas gracias a la AVE, menos mal que nos lo han puesto. Por supuesto, por supuesto. Que estamos en Madrid en un momento. Pero antes, gracias, seguir viviendo como tú y no perder tus raíces, que me estaba hablando hace poco de Lora del Río, de donde ella es. Sí, sí, sí. De Chipiona, donde sigue veraneando, iba cada vez que puede, ¿verdad? Y que ha sido embajadora. La quiero con locura, Chipiona. Y que sigue siendo embajadora de Chipiona. De hecho, antes te pusieron una calle, ¿verdad? Sí, sí, me pusieron una calle. Y allí fue cuando yo conocí a Rocío, que todavía, bueno, quería ser artista. Claro que... Me llevaba al chalé unos canastos de uva moscata, el riquísimo. Y, vamos, yo tengo una amistad muy grande con Rosy, las quiero mucho, y la madre era maravillosa. Ya aparte del artista, sino como persona. Porque tú siempre, es verdad, que siempre te has brindado mucho a ayudar a las jóvenes que empiezan. Sí, 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 siempre. Y, además, verá lo que te quiero decir, yo soy una persona muy respetuosa. Entonces, yo siempre digo, bueno, todo el mundo tiene ilusión de triunfar, ¿por qué no? Porque hay que ayudarle. Hay que darle oportunidad a las personas. Que luego llegue o no llegue, pero por lo menos. Exactamente, pero hay que darle oportunidad, por eso te hablaba de Operación Triunfo. Mira, mi sobrina, esta que llevó esto de ella, te ha puesto una tienda que se llama La Cobacha. Sí, muy bien, aquí hay que hacer publicidad. Claro, claro que sí. Bueno, pues ella quería ser cantante, porque es guapísima, es bellísima. Pero me dice, bueno, tía, ¿sabes lo que te digo? Canta muy bonito. Dice, pero mira, para yo cantar como mi tía, eso es muy difícil. Claro. Pues prefiero no hacerlo. Fíjate si es respetuosa. Como siendo, tenés la garganta de mi tía. Hombre, y tenés a tu espalda, es decir, sobrina de Graciamonte. Ya todo el mundo, como cuando vimos antes a Lolita, que estábamos comentando, todo el mundo te mira por el mismo rasero. Que te quieren pedir lo mismo. Exactamente, exactamente. Y ella dijo un día, no, tía, yo respeto tanto, además respeto tanto tu género, que esto es tan difícil. Dice, y querés yo ser la sobrina de Graciamonte, y querés yo cantar, desde ahora te digo no. Y entonces ya ha puesto su tienda, en los remedios le va muy bien, es muy linda y muy honesta y muy buena. Y prefieres dedicarse a otra cosa que no sea la... Exactamente. Bueno, pues como tú estabas hablando de Operación Triunfo, precisamente Los Jóvenes, la casa discográfica de Operación Triunfo, ha celebrado ahora un cumpleaños y allí al cumpleaños han ido algunos de sus jóvenes artistas y también Manu Tenorio con su nueva novia. Vamos a verlo y ahora seguimos hablando. Pues muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias que tengas muchísimo éxito con este disco, que te lo mereces, porque una mujer que, bueno, que no ha parado nunca de trabajar, no porque ella no ha querido, porque a ella también le gusta descansar de vez en cuando, pero como la solicitaban por todos lados, allí que estaba ella, cada vez que su público la necesitaba. A mí me gusta mucho trabajar, es mi vida, y yo lo que quiero, Isma, bueno, muchísimas gracias por la deferencia que has tenido conmigo de estar aquí, nuestro canal, y bueno, lo que quiero es que el disco tenga mucho éxito, que lo compren mucho, porque comprando el disco, pero no... No el pirata, ¿eh? No el pirata, ¿eh? No el pirata porque viene una historia muy linda mía, viene una foto de mi madre, que es una preciosidad de cuando joven, y vienen cosas muy interesantes. Entonces yo te digo una cosa, Isma, como yo encuentre... ¿Alguien con el disco pirata? De esto las mantas en el suelo, que yo vea un disco mío... Verás tú lo que valía. ...piro de él y salgo corriendo, además... Hombre, pero que ella, porque ella es muy buena gente, pero cuando se enfada no me van a ustedes. No, por Dios, me acuerdo de la de Río, que también mando un besito muy fuerte para todos los loreños, ¿eh? Y para mi virgen de Cetefilla, Isma. Pues muchas gracias, por supuesto que sí. Me alegro mucho de verte, Isma. Igualmente.